Nuestro país tiene una ley de radio obsoleta, basada en el tiempo y sin la más mínima capacidad para comprender los fenómenos actuales de la digitalización, dejando vacíos legales y portillos jurídicos que atentan contra la ciudadanía costarricense y que se suman a un desorden en el espectro radioeléctrico. Por eso en el canal Universidad de Costa Rica estamos convencidos y convencidas de la necesidad de poner sobre la mesa esta discusión alejada de intereses políticos, electorales y comerciales, convocando a los sectores involucrados. Durante los próximos meses iniciaremos un debate sano en procura de informar a la sociedad costarricense de un tema tan trascendental como este. Cada uno de nuestros programas tendrá contenidos valiosos para ofrecerle a nuestra ciudadanía respuestas a las preguntas que emergen en torno al apagón analógico. La digitalización de la televisión es una realidad cada vez más cercana y en diciembre deberemos enfrentarla con la capacidad de comprensión suficiente para saber que estas nuevas tecnologías permiten que donde cabía una sola señal ahora podamos transmitir hasta cuatro. Es tarea del Estado asumir un papel protagónico de organizar y administrar el espectro radioeléctrico. De no hacerlo estaremos vigilantes. Somos un canal universitario de servicio público y ese es nuestro deber con la sociedad. Hay que recordar que esta es una enorme oportunidad para que nuevas empresas, instituciones y organizaciones sociales cuenten con espacios que democratizan las voces y se potencie la libertad de expresión que tanto caracteriza nuestra Costa Rica. Inclusive la rectoría de la Universidad de Costa Rica declaró el proyecto de ley participativa de radio y televisión de interés institucional. Esto significa instar a la comunidad universitaria al debate sobre la necesidad de un nuevo marco normativo para el uso y administración del espectro. Les invitamos a informarse, a seguir nuestros programas y redes sociales donde presentaremos una defensa de los intereses de las y los costarricenses. La mesa está servida para el debate. Les esperamos. Gracias. 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 Gracias.